Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a preparar calentado, que es un desayuno colombiano muy tradicional y para hacer este plato solo necesitamos la comida que sobre el día anterior, ya sea del almuerzo o de la comida, la calentamos al desayuno, la revolvemos bien y la servimos con huevo, con arepa, con café o con chocolate. Es muy fácil de preparar y al final del video les voy a dejar el enlace de la receta como también en la casilla de información. En estos contenedores yo tengo la comida que me sobró la noche anterior, tengo los fríjoles que es el ingrediente más tradicional con el que se hace el calentado, también tengo arroz blanco y en este contenedor tengo el chorizo que me sobró y la carne asada que hicimos la noche anterior. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de ingredientes como papas, lentejas, yuca, lo que tengan a la mano. Para calentarlo vamos a agregar un poquito de aceite de oliva a una sartén grande y lo calentamos a fuego medio. Luego agregamos los fríjoles. En este caso solo estoy preparando dos porciones, entonces solamente voy a agregar la cantidad que necesito. A los fríjoles le vamos a agregar el arroz blanco. Lo revolvemos para que no tenga grumos y para que absorba el jugo de los fríjoles. Ahora vamos a agregar la carne que es el chorizo colombiano que corté en rodajas y la carne asada que corté en pedazos. Se lo agregamos a la sartén y solo necesitamos revolver para que todos los ingredientes se calienten. No vamos a sazonar porque recuerden que esta es comida que sobró del día anterior y ya está sazonada. Pero si ustedes quieren le pueden agregar hogao, que mucha gente le encanta agregarle hogao. Yo no lo tenía a la mano, pero si quieren este es el momento en que se lo deben agregar. Y eso es todo, solo necesitamos servirlo con arepa, con huevo revuelto o como en este caso con huevo frito. Y esa es la receta para hacer un calentado colombiano. Si disfrutaron esta receta y de este video, por favor denle pulgar arriba y suscríbanse a este canal que es absolutamente gratis. Para ver la receta completa con todos los ingredientes y las medidas, le pueden dar clic a receta calentado. No se les olvide que me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google+. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.